Perdón, es que... Tik Tok El día de hoy hemos vuelto a un escenario en el que yo nunca pensé que iba a estar ¿Por qué estoy hablando tan fuerte? ¿Por qué estoy siendo agresivo? Bueno, hemos vuelto, este es un nuevo video en mi canal Hace unos días me di cuenta de que mi video anterior, que es el vlog Como que a la gente le había gustado, por alguna razón Ahora lo que decidí hacer fue hacer como un... Como un... Como una secuela Voy a hacer otro video, ¿ya? ¿Por qué no puedo decir eso simplemente? No sé, porque mi cabeza es estúpida Ahora, las preguntas que pueden tener son las siguientes Uno, ¿qué huevo voy a estar haciendo? Dos, ¿por qué me veo así? Tres, no hay que hacer la pregunta La primera pregunta a la que les voy a responder Me veo así porque soy así Soy un hombre simple No necesito impresionar a nadie Porque con esto yo impresiono a la gente La segunda pregunta que voy a responder es ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Un brownie Que no es un brownie cualquiera Es un brownie low fat Son actualmente las 1 y 38 de la tarde Primera cosa que necesitamos Según esta receta es Una taza y media de agua Una cucharada de aceite de oliva ¿Oliva? Mentira, aceite vegetal No sé si tengo aceite vegetal Asumo que sí Y un huevo Vamos a buscar estos ingredientes Primero que nada Ah, sí ¿Este es aceite vegetal? ¡Sí! Sabéis que no me importa Voy a usar esta nomás Sí, vamos a usar este ¿Qué más necesitamos? Agua Este huevo Y la taza y media de agua Una taza Ah, pero ¿Para qué me voy a poner a hacer eso? Si tengo medidores Tengo medidores ¿Dónde están los medidores? Una taza y media ¿Ven que ahí dice Una taza y media? ¡Bitch, I can't see! Una taza y media ¡Bitch, I can't fucking see! Calentar el horno No, no he calentado el horno A 177 grados Celsius Ya, necesito un molde Eso es lo que nos faltaba ¡Molde! Ya, voy a Emantequillar el molde Siguiente paso Necesitamos esto Y aquí tenemos que poner todo Parece como un cubo de Minecraft ¡Maincraft, Minecraft! ¡Ay, un cubito de Minecraft! ¡Maincraft! Este video Era un video que yo quería grabar hace tiempo Porque mis Habilidades culinarias No son buenas Yo no cocino regularmente No cocino nunca Lo único que sé cocinar Es tallarines Nada más Tampoco he probado muchas cosas nuevas Así que no podría decirles como Algo así como un ejemplo más allá Esto es como lo máximo Que he hecho Me está empezando a oler esto Pero bueno Esto es Esto es el video Estoy sudando Sigo batiendo esto ¿Me preguntas hasta cuándo? Tengo un miedo constante De que no se está grabando Lo que estoy haciendo Entonces por eso Sigo como yendo a mirar Ya Bueno Cuéntenme Ustedes de Su vida ¿Qué están haciendo este verano? Están yendo a la playa Están quedándose en su casa Fueron a ver a Sus abuelos Fueron a ver a Su perro Fueron a La casa de mi mamá Llevo medio tarde volviendo esto Comienzo a pensar que está bien Comienzo a pensar que Vamos a probarlo Uh Uh Esto parece Lo que me va a salir Después de comerme este brownie Se va al horno Se va al horno Se va al horno Pero ahora El brownie está en el horno Todo está bien Ahora voy a ordenar esto Se demora como media hora Así que los veo En 30 minutos Esto El escenario va a ser distinto Si es que hago algo En el entremedio Lo voy a grabar Pero no prometo nada Así que Nos vemos en 30 minutos ¡Chau! Se supone que si sale limpio es porque está listo Porque no salió limpio Yo creo que lo voy a dejar 5 minutos más Acabo de dar cuenta que el horno Seguía siendo 35 Y tiene que estar como a 300 No sé cómo enfatizar Lo mucho que tienen que recordar Este momento del video Para entender el resto Ya, solo recuerden Recuerden Voy a dejarlo ahí más rato Porque me acabo de dar cuenta que seguía siendo 35 Cuando metí el teado y el horno No le subí la temperatura Así que ahora voy a tener que esperar más rato Tenemos un problema Está saliendo olor a quemado Pero... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, amor? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Esto parece un chiste Está negro Esta agua está negra. No puedo creer que esta era la agua más fácil que podría haber hecho y la cagué. ¿Sabes lo que pasa chiquillo? Que las instrucciones estaban en Fahrenheit. Y el horno, esto es Celsius, unidades de medida distintas. Y yo puse esto en maxi porque cuando vi esta cuestión dije que raro que no tenga como 370 o más de 300 como en el medidor. Solamente llega hasta 225 Celsius. Entonces yo puse maxi y se me quemó la hueá. Lo que tenemos que recordar, lo que hay que pensar es que la belleza está en lo interior, no en lo exterior. Creo que lo que voy a hacer ahora va a ser mirarme, mirar fijamente esto y llorar en silencio. Como que ojalá fuese intencionalmente. Yo si fuera usted pensaría que esta agua fue intencional, pero no fue intencional. No puedo creer, es que no, siento que me están hueveando, siento que me están agarrando por el hueveo. Corte, 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 corte. Esta agua se acabó, corte. Sí. Gracias por ver el video.